Los argumentos que se usan por oponerse a los gays suelen ser los siguientes. La homosexualidad es antinatural, ofende a Dios, constituye una enfermedad que debe ser curada, amenaza de contestudio a las familias, no es una expresión de amor sino de lujuria, pervertida, atenta contra la reproducción de la especie y es una desviación moral inaceptable. Todos esos argumentos son falsos, ser gays es perfectamente natural, alguna gente no es así, lo natural es lo que ocurre sin forzar las cosas en armonía con la naturaleza. Muchas personas desde pequeñas sienten una atracción natural por otras personas de su mismo sexo, eso ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, yo tengo amigos gays, he conversado con ellos, muchos se han sentido gays desde pequeños, lo antinatural sería obligarlos a estar con una mujer, a violentar sus deseos, si las mujeres no les gustan, ¿por qué los vamos a forzar a acostarse con ellas o a vivir en absoluta castidad? Eso sería crueldad, ellos también tienen derecho a ser felices y amar. Nada tiene de malo que dos personas de un mismo sexo se amen, los gays han sufrido y todavía sufren una discriminación muy injusta, yo los defiendo, yo estoy con ellos, el amor es una maravilla y hay que celebrarlo siempre, yo estoy a favor de que las personas sean felices y vivan el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!